Hola, ¿qué tal? Les saluda Mauricio Rivera. Estamos en los estudios de Radio País 106.5 FM en Tegucigalpa. Quiero informarles al pueblo hondureño que estamos estrenando un nuevo programa, El Poder de la Verdad, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por esta radio emisora. Sintonícenos en Tegucigalpa 106.5 FM, Colón 107.9, Atlántida 104.7, El Paraíso, 96.9, Islas de la Bahía 104.7, La Paz, Intibucay, Comayagua 98.7 FM, Olancho 107.5 y Lloro 107.9. Muy pronto en Choluteca y puedes sintonizarnos a nivel mundial en www.radiopaishn.com. Este programa se estará transmitiendo en directo por Facebook Live. Estamos de regreso en los medios de comunicación. Estamos con un nuevo proyecto. Acompáñanos ahora en Radio País, la gran radio de Honduras.